La chica Yeye ha muerto en el hospital Puerta de Hierro de Madrid. En el Teatro La Latina de la capital se ha instalado la capilla ardiente hace solo una hora y ha pasado por ahí Antonio Ruijaén. Muchísima gente ya, ¿verdad? Efectivamente, Marta. Muchísima, muchísima gente porque hace tan solo unos minutos entraba el féretro de Concha Velasco en este Teatro Real de La Latina. De hecho, justo en estos instantes está dentro el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mostrando sus respetos. Concha Velasco fallecía esta madrugada a las 2 de la mañana en el hospital Puerta de Hierro de Majadahondra tras un progresivo deterioro en su estado de salud. Por aquí han pasado personalidades como Margarita Robles, ministra de Defensa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, José Manuel Paradas y un sinfín de compañeros, también el empresario musical y director de este teatro, Jesús Cimarro. En fin, todos coinciden en dedicarle grandes palabras de admiración, de cariño y nos contaban que se va una de las grandes de este país. Mañana, Concha Velasco será enterrada en su Valladolid natural tras una misa en la catedral. En estos casi 70 años de carrera, la Velasco ha hecho de todo, musicales, teatro, cine, grandes obras también en la pequeña pantalla y ha presentado diversos programas. En fin, se nos va la chica y ya nos queda un extenso y prolífico legado.